Música Que valedio hermano, como esta la vaina Hoy es 28 de octubre del 2024 Y son las 7 y 35 de la noche Epa, como esta la vaina en Tampa, como va la votación Porque por aqui en Miami, por donde quiera que uno pasa Hay gente moviéndose, participando Pero sobre todo los conservadores dijeron que no iban a dejar que les agarrara la tarde Y están votando anticipadamente Echeme el cuento como esta la vaina en Tampa Pero los números que publica el señor Cohetes es Que la votación anticipada le esta yendo muy bien al catide Por una sencilla razón Al perro lo capan una sola vez porque en la segunda no hay con que Y luego de que le robaran el resultado al catide con la elección del año 2020 Con las maquinitas infernales de Smartmatic, Dominion y Secoya Esta vez están picados de culebra Eso no significa que no hayan logrado parar la trampa Porque la elección en algunos sitios donde los gobernadores son demócratas Siguen utilizando las máquinas de Dominion Así que no vaya a creer que la trampa esta salvada Lo que pasa es que una cosa es que te puedan guisar en la transmisión del resultado Y otra cosa es que en el voto anticipado cada quien sabe cómo está votando Y quedan los registros en los exit polls y las encuestas Y eso no es fácil de trampear Pero además que hay lo otro interesante Ayer el catide cierra en el Madison Square Garden Una faena digna de Joselito El tipo cortó cuatro orejas, dos rabos y las patas No dejó absolutamente nada Y sobre todo que planteó mensajes clarísimos Como es el que hay que aumentar la producción de energía en los Estados Unidos Para que baje el precio de los combustibles Pero si los americanos comienzan a producir energía para tirar para el techo Los saudíes van a tener que subir la producción Para ver cómo coños consiguen no descapitalizarse Porque los americanos van a producir energía Y con el cuento de vender petróleo caro se lo van a tener que tragar Pero que es lo interesante Que cuando los americanos logren subir su producción de energía Y logren bajar el precio del petróleo Los afectados van a ser los arnosos iraníes Las ratas rusas Y las pecuecas chavistas venezolanas Y sobre todo algunos que otros bandidos Como los argelinos que le hacen el favorcito a esta rata Y los nigerianos Pero también que es lo pertinente Que ayer el catire se planteó claramente Lo mismo que hiciese el libertador allá en 1813 en Trujillo Cuando planteó el decreto que definía Que iba a pasar con los invasores O con los realistas Por aquello de que españoles y canarios Bueno, anoche el catire Trump En el Madison Square Garden Planteó el mismo decreto al libertador Y dijo Todo invasor ilegal Que mate a un ciudadano americano Se le pasará a pena de muerte Todo inmigrante ilegal Que proceda a matar a un policía O un agente del orden O un bombero O un enfermero O un soldado americano Tendrá pena de muerte Eso lo dejó el tipo claro Para los que andan creyendo Que el tipo anda creyendo pendejada Y eso es muy interesante Sobre todo porque La gente decente Que se porta bien Pues le va bien Pero ese poco de sarnosos Que están migrando Hacia los Estados Unidos Empezando por algunos paisanos nuestros Y con individuos de otras latitudes Que pretenden hacer lo que les da la gana Porque se quieren aprovechar Del cuento del debido proceso americano Y el catire se los digo El debido proceso es para los americanos Para los inmigrantes ilegales Van a tener otra vara de medida Y me los voy a empalar Y eso no deja de ser Aplaudible Y también Porque vemos Que por estar permitiendo El buenismo europeo A los alemanes A los suecos A los daneses A los españoles A los italianos A los franceses A los ingleses Se lo tienen enchochecao Allá No es solo por malandros Sino Por un poco de catires africanos Que le van para allá Y también Un poco de morados De esos que no comen jamón Que son adoradores Del profeta pedófilo aquel Así que El americano Normal Que respeta la ley El inmigrante Normal Que respeta la ley Le puede ir bien Pero los sarnosos Que se quieren portar mal Y hacer quedar mal Al gentilicio De los países Donde provienen Que los casquen Que se los huelen Para que no sean toches Pero también Otra de las cosas Interesantes Que planteaba el catire Es Que la lucha Contra El narcotráfico Y la droga Es en serio Por una parte Está el fentanilo Pero por otra parte Están las otras Drogas duras Como la coca La heroína Pero sobre todo Con respecto Al tema De la coca Esta semana Salía Una Publicación De la ONU Donde decía Que Colombia Para el cierre Del año 24 Pudiese llegar A tener Hasta 350 mil Hectarias Sembradas De coca Y eso es Terrible Porque 350 mil Hectarias Donde cada hectárea Puede estar produciendo Algo así Como unos 1300 kilos De hoja seca Y cada hectárea Y cada 110 kilos De hoja seca Se necesitan Para producir Un kilo De clorohidrato De nevazúcar Eso es Muchísima Producción Estamos hablando De que para el cierre Del año En Colombia Pueden estar Produciendo Más de 20 millones De kilos De clorohidrato De nevazúcar Eso es Un cerro De billetes ¿Ok? Pero ¿Qué es lo otro Pertinente? Que los que Se benefician De ese negocio Son los narcos Colombianos Pero sobre todo Los narcos Venezolanos Y los narcos Mexicanos Y terrible es Que por lo menos Más del 30% De toda esa producción Solo de Colombia Sin hablar De la de Perú Hablar de la de Bolivia O lo que ya se está Sembrando en Venezuela Pero solo hablando De las cifras De Colombia Estamos hablando De que Los arnosos Chavistas Tienen que estar Sembolsillando Cerca de unos Mil millones De dólares Al año Por barato Por efectos De esa negociación Pero si usted Le pone La cuenta De que estos Bichos Han Ordeñado Ese negocio Durante 26 años Estamos hablando De que Solo del negocio De la nevazúcar Se han Se han Embolsillado Más de 26 mil Millones De dólares Que es parte De lo que usan Todas estas Pecuecas Para pagar Policías Y sujetos Bueno Policías no Bichos de rolo Vestidos de azul Y Bichos de verde Con chapitas De fresco En el pecho Pero con las Armas de la República Eso es Una corrupción Enorme Y ese Es el elefante Dentro de la Cacharrería Que nadie Quiere hablar Ese Es el enemigo Vencer De la sociedad Occidental Más allá De que La ideología Que utilizan Es el comunismo El Wokismo O La paja Musulmana Pero más allá De eso Es la posibilidad Del intento De la destrucción De la sociedad Occidental Como la conocemos Y todo eso Atentando Contra los valores Judeocristianos De occidente Pero para todo eso Hay que tener Dineros infinitos Para pervertir Y ahí está Solo las cifras De Colombia Sin contar Las de Perú Y sin contar Las de Bolivia Entonces cuando usted Observa Que esos reales Son Para que unos Bandidos Hagan más plata Pero sobre todo Para mantener En el poder A pecuecas Como Petro A sarnosos Como el bigotón A borrachos Infelices Como la rata De López Y ahora la Chimbán En México Y así Por el estilo Nos damos cuenta Que la lucha Que le queda A la gente Decente Es enorme Pero lo interesante Es que a la vuelta De una semana El catire Trump Puede ganar La elección Americana Con una Certeza Importante Más allá De que todo Está montado Para robarlo ¿Por qué? Pero es muy sencillo Porque de dónde Están sacando Plata Todo ese poco De sinvergüenza Del partido Demócrata Para pagar A todos esos Activistas Sarnosos Del Antifa Del Black Lives Matter Y todo ese poco De Pecueca Pues del negocio De la nevazúcar Y todas esas Organizaciones ONG Que montó El pintado De Chicago No es Sino para utilizarla En el lavado Del dinero De todo lo que Significa La pelea De la batalla Cultural Para destruir La sociedad Y con toda Esa droga Hacerle daño A las futuras Generaciones Y es por eso Que el mensaje Del catire Trump Es clarísimo El mensaje Del señor Milei Del señor Bukele Es clarísimo Y sobre todo Porque usted ve Que a pesar De que el catire No ha terminado De ganar La parada Que le tocó Tirar hacia Lula La semana pasada En la cumbre De los Bricks Lo que está diciendo Es que el pentágono Que tiene pie en tierra Que está haciendo Una base Para lanzar cohetes De Brasil Que tiene a Brasil Como invitado De la OTAN Le dijeron al mocho Mira mocho El coño Muévete En la foto Y te partimos De ese culo Imbécil Eso es lo que está pasando Y el otro Que se la está pensando Claramente La rata De Petro Que ha permitido Que se expanda La cantidad De hectáreas De cultivo De coca Pero Pero Claro Lo hace Haciéndose El toche De pisapacito Porque La gran cova Es Que no permite La erradicación De cultivos Por el uso De glifosato Que es Todo el mundo Le echaba Tordón Y que es Tordón Glifosato Tramado Y aquí estoy No tengo cáncer Estoy entero Mi abuelo Murió de viejo Siendo sembrador Y que utilizaba El veneno Mis tíos Y mis primos Todo el mundo Ha cultivado Con esa vaina Ah Pero con el único Que no pueden usar Glifosato Es para erradicar Los cultivos De hoja de coca Semejante cabronería Del gobierno colombiano Y ahí parte De la culpa La tiene el señor Duque También Pero que es lo interesante Que el catínez Si les va a apretar Y les va a meter Tres vueltas Al tornillo Y los va a sentar De culo Y les va a decir Si ustedes Lo que quieren Es destruir la sociedad Entonces nos vamos A dar balin todos Pero aquí no es Que unos Lin se van a seguir Haciendo plata Costilla de ¿Qué? Porque lo importante Es Que hay que plantear Claramente Que tienen que darle bala A la disidencia De la FARC Del ELN Y todo ese poco De pecuecas Que se aprovechan Del cuento De la paz total Para agarrar Y agarrar el rabo A las autoridades Colombianas Máxime Cuando tienes un congreso Donde hay un poco De sujetos Que fácilmente Le reciben plata A la nevazúcar Para hacer campaña Así que lo que viene A partir Del próximo martes Genia con Burundanga Para las Américas Completas Sobre todo Porque los americanos Necesitan poner el orden En su patio Y necesitamos Y necesitamos que nos echen Una mano también Bueno Mi hermano Se me cuida Y ya sabe Nos estamos viendo Allá En la Superdiscoteca San Antonio Cuide mucho Chao Chao Bollitos de corazón A 2500 Del paquete A yacas de pollo A 2500 Cada una A la orden A bollitos de mazorca A 2500 Del paquete Bollitos de corazón A 2500 Del paquete A yacas de pollo A 2500 Cada una A伯edora A伯edora